¡No hay que! No importa lo que tengo hasta abajo en los padres Mira, escucha ¡Ohhhhhh! ¡Me quiero un amigo! ¡Me quiero un amigo! ¡Me quiero un amigo! ¡Me quiero un amigo! ¡My friend! ¡José! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Banky! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Eso es! ¡Adiós! ¡En serio! ¡Hasta es! ¡Ya! ¡Ya me voy a cortar! ¡Cuidado su cuerpo! No lo la hora. Yo no lo la hora. No lo la hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!